Cuando se dirigía a su lugar de trabajo, Apolónio Narváez Pesina se desvaneció y perdió la vida en plena vía pública, en la colonia Universidad Pueblo. Los hechos se registraron cuando el hombre de 69 años, de oficio albañil, salió de su domicilio localizado sobre la calle Vicente Lombardo. Para médicos de Cruz Roja, atendieron el reporte y se trasladaron al lugar, sin embargo, solo confirmaron el deceso de Apolónio, pues desafortunadamente ya no contaba con signos vitales. Elementos de policía municipal tomaron conocimiento, mientras que las diligencias de campo corrieron a cargo de peritos de la Fiscalía General del Estado. En el lugar, se dio a conocer que el trabajador padecía de un sopro en el corazón, así como de hipertensión, motivo que pudo haberle arrebatado la vida. El cuerpo de Apolónio fue trasladado al servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley que determine las causas exactas de su muerte. Con imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Media 24-7 ¡Gracias por ver el video!